He encontrado un camino lleno de clavos atorondrados En el fondo de mi armario pesado En el aire circulaba solo Me he olvidado de pedirte perdón A la cara mientras andas De luego descartadas Me cuesta aprender siempre Siempre la misma letra que escribo Tal vez lo esté condenado A volver a hacerlo irrepetido Pero siempre diferente No es lo mismo verlo a mi manera Memorias de una edad perdida No es lo mismo Querer que haces Y pensar y decir Y volver a nacer No es lo mismo No es lo mismo sentirte Que haces Y volver a decirte Y volver a decirte Que me muevo a las ganas de ser mi amor Que probablemente tú y yo no estemos confundidos No estemos confundidos Que no estemos confundidos Que no hacemos confundidos Que no queremos